Y ahora vamos a estos nuevos detalles, nos comunicamos con la viuda de Alejandro Trujillo, el hombre de Cícero, quien murió luego de ser asaltado. Ella nos comentó en esta conversación que se reunió con el detective encargado del caso, le dijo que encontraron otros videos en donde se ve entregando las llaves del auto, sin embargo, siguen investigando todavía este caso, por lo pronto ella ha comenzado a recaudar fondos para los gastos funerarios de la víctima en este caso.